Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Feliz domingo. Hoy es Fórmula 1 en Canadá. A la tarde, Gran Premio de Canadá desde Montreal para Fox Argentina. Allí voy a estar en la transmisión. Mientras tanto, vamos a hablar del fútbol que ha dejado el día de ayer con algunos resultados interesantes. Primero, ha sido un día difícil para los organizadores del próximo Mundial. Perdió México contra Brasil 3-2. Fue goleado a Estados Unidos por Colombia 5-1. De esos dos partidos voy a hablar un poquito ahora. Y también perdió la selección de Canadá 4-0 contra los Países Bajos. Es decir, los tres organizadores de la próxima Copa del Mundo están en un momento difícil. Entendiendo que en el medio tienen, en pocas semanas, en un par de semanas, la Copa América. Y ese es el gran objetivo en este momento. Pero no dejan de ser resultados como para exponer la realidad de los tres equipos. Voy a hablar un poquito de esos dos partidos iniciales. No voy a hablar porque no vi el de Canadá contra Países Bajos. Y vamos a hablar un poquito de Nicaragua y de Guatemala. Si bien pude ver algo y no todo, pero de lo que están haciendo en esta eliminatoria de CONCACAF. Porque mientras hay equipos que se preparan para la Copa América, mientras hay equipos que se preparan para la Euro, mientras hay equipos que están jugando amistosos, hay otros que ya están jugando la clasificación en el Mundial y eso es lo que está pasando con CONCACAF. Vamos a arrancar con el México contra Brasil. Si uno analiza estrictamente el resultado, un 3-2 conseguido sobre la hora con el gol de Hendrick al minuto 94-95. Y si analizamos estrictamente y fríamente eso del resultado, no está mal el resultado para la selección de México. Si uno analiza el trámite del partido, ve que México, si bien ha competido mejor que en la goleada anterior, está todavía lejos de poder ser un equipo competitivo a este nivel. Primero, pensemos que México puso el mejor equipo a disposición, el mejor once a disposición, entendiendo que hay algunos jugadores que pueden aportar más. Chucky Lozano, no sé, Ochoa, Raúl Jiménez, lo que quieran debatir cada uno acerca de si podría faltar alguno o no. Pero de esta convocatoria se guardó el técnico de los mejores jugadores para esta alineación. Mientras que Brasil hizo todo lo contrario. Puso un segundo equipo mientras se guarda la mayoría de sus titulares. Algunos entraron en el segundo tiempo, pero la mayoría de los titulares de Brasil, salvo por ejemplo un militado que está sumando minutos y que los necesita para conseguir ritmo, lo demás ha sido prácticamente un equipo de suplentes. Y la diferencia en el campo, en ejecución, ha sido notable a favor de Brasil. Incluso hasta en el manejo del partido, incluso hasta sin dominar por momentos la pelota Brasil o la posesión y dándole esa tenencia a México. El partido lo arranca mejor Brasil, mucho mejor Brasil. Es un juego más dinámico. México tiene el problema que quiere ser un equipo que va a presionar, pero no lo hace de forma conjunta. No es un equipo apretado entre líneas. Entonces cuando intenta presionar, lo único que hace es estirarse. Y cuando se estira, genera espacios. Y cuando genera espacios, empieza a correr un toque atrás. Un segundo atrás. Entonces a un equipo como Brasil, y eso se ve en el gol de Martinelli, cuando le das esa oportunidad de tener medio segundito para que el jugador vaya y reciba el espacio o vaya a tocar de primera el espacio, termina marcando diferencia muy rápido en cuanto a que siempre tiene una alternativa de pase y el jugador mexicano siempre va a correr desde atrás. Y eso tiene que ver con que la presión principalmente no ha sido una presión ordenada hacia adelante, básicamente manteniendo las líneas juntas. Y después creo que le ha faltado a México alguien que marque diferencia de mitad de cancha para adelante como creativo. No fue el mejor partido de Santi Jiménez. Me gustó el partido de Quiñones. Creo que le ha faltado, no me terminó de gustar ni Chávez ni Charlie Rodríguez al lado de Romo. Creo que les ha faltado ahí un jugador de tres cuartos de cancha como para encontrar espacio entre líneas, como para meter algún pase. Pero la sensación es que el partido estuvo básicamente bajo control de Brasil en un gran porcentaje. Y con el 2 a 0 prácticamente Brasil se disponía a cerrarlo. A ver, estoy mirando algunas estadísticas de grandes oportunidades de uno y otro. Brasil ha tenido 3 a 1. En remates han estado parejos. En general ha sido un partido que desde las estadísticas se puede explicar algunas cosas pero que desde el control y desde la sensación del partido ha sido de Brasil. Después viene ese empuje final. Que obviamente desde lo anímico es importante para México. El poder meterse en el partido, el poder empatarlo en pocos minutos y generar esa sensación de empujar a Brasil que trató de controlar sobre el final ya metiendo a Vinicius y a algún otro jugador es meritorio de México. Creo que ahí está el punto a destacar de México en el día de ayer. Que tiene que ver mucho más con la mentalidad, con lo anímico, con el no darse por vencido, con la fortaleza para ir y pelear que con lo futbolístico. ¿Es un avance? Es un avance. Claramente es un avance porque muestra por lo menos esa competitividad que le estaba haciendo falta a México. Lo que todavía le falta mostrar son más recursos futbolísticos como para poder encarar este tipo de partidos con ideas más claras, con una ejecución más dominante. ¿Cómo va a sacar el balón? Edson va a ser defensa central o Edson va a ser volante central. Todo ese tipo de cuestiones que va probando el técnico pero que no se le ve todavía a México como un equipo aceitado, trabajado. Pero se lo vio la personalidad sobre el final y con eso le alcanzó para meterse en el partido y no es menor tener esa personalidad, ni más ni menos que contra Brasil que te mete a Vinicius cuando te está ganando 2 a 0. Entonces es de destacar esa personalidad que muestra México. Más ya que, repito, en líneas generales el nivel ha estado por debajo. Hendrik parece un chico tocado por la varita mágica. El 3 a 2 con un centro de Vinicius cuando la sensación era en ese momento que ya todo iba a terminar 2 a 2 y que México iba a poder sacar el resultado y que más o menos después cada uno se le ingeniaría con su análisis pero había una parte muy positiva para México por el 2 a 2. Aparece Hendrik en el 3 a 2. Decíamos, chico tocado por la varita mágica, va para el Real Madrid, viene a hacer una gran cantidad de goles. Ayer me preguntaba alguien durante el partido ¿Qué rol le ves a Hendrik en el Real Madrid? La realidad es que no le veo ninguno todavía. Creo que está muy por detrás en la escala de valores de los que tiene Brasil. Con Vinicius, con Rodrigo, con Mbappé, con José Lu para determinados escenarios y para determinados partidos. No sé, creo que tiene tantas alternativas arriba el Madrid ahora que le veo en realidad un rol secundario. Pero eso en el arranque, como le ha pasado a Arda Guller en su primera temporada entendiendo que también estuvo muchas lesiones y todo lo demás se lo puede ganar de ahí en adelante el chico porque básicamente esto es fútbol y si metes goles y si jugas bien te vas ganando tu lugar y no hay quien te lo quite. Pero en principio no creo que tenga un gran lugar. Hay cosas que no deberían cambiar mucho sobre todo en este tipo de partidos que son amistosos que no deberían cambiar mucho el análisis pero que la realidad es que lo hacen. Y es el resultado. Para el análisis final de los técnicos debería ser lo mismo el 2-2 que el 3-2. Repito, para el análisis de los técnicos en un partido amistoso cuyo objetivo es desarrollar una idea de juego una esencia de juego México viene del conflicto y la crisis de la cual venimos hablando Brasil viene de un cambio de técnico de una eliminatoria que no ha sido buena tratando de desarrollar una identidad tratando de crecer como equipo entonces el análisis principal de ambos equipos debería ser a partir principalmente del funcionamiento de la idea y no tanto del resultado. Creo que en el funcionamiento Brasil termina siendo mejor claramente mejor aún con un segundo equipo y lo que decía hace un ratito creo que si hay algo que tiene que destacar y con lo cual se tiene que quedar México es con esa respuesta anímica. Fuera de eso, futbolísticamente todavía está muy lejos México y se le está viniendo muy rápido la Copa América. En el otro partido del día Colombia volvió 5-1 a Estados Unidos y acá hay dos escenarios distintos yo soy muy de los que creen que el jugador tiene que estar en Europa yo creo que para el máximo nivel el jugador tiene que estar en Europa que después, sobre todo los equipos de América desde todo el continente le podés meter 2, 3, 4, 5 jugadores que estén en tu propia liga si querés dependiendo de la liga que hables y del nivel que tenga tu propia liga pero que lo ideal sería tener a la mayoría de tu plantel la mayoría de tu once titular la mayoría de tus jugadores compitiendo en Europa yo creo que hay otro nivel yo creo que se juega hay una concentración de talento todo eso que no lo vamos a explicar ahora todo eso lo tiene Estados Unidos Estados Unidos puso ayer un once donde estaban todos en Europa y terminó siendo goleado 5-1 contra Colombia una Colombia que es la selección del momento la sensación del momento porque es el equipo que viene sin perder por un largo tiempo porque llegó Néstor Lorenzo y mucha gente tenía dudas acerca de lo que podía hacer Lorenzo que había sido parte del cuerpo técnico en su momento de Peckerman y la realidad es que van pasando los partidos y Colombia no solamente que lo está haciendo bien sino que parece que lo hace cada vez mejor y ahora me voy a meter en un poquito de Colombia lo que le está pasando a Estados Unidos que tiene los jugadores que tiene los jugadores en ligas importantes ayer la mitad del equipo que arrancó está jugando en la Premier League todo eso lo tiene el desarrollo la ambición la cantidad de jugadores en Europa el tener jugadores en varias ligas lo que no tiene es técnico y cuesta entender por qué volvieron a elegir a Berhalter en este momento porque ya desde el proceso anterior de Berhalter los resultados eran desde su conducción desde su puesta en escena eran realmente pobres el equipo podía ganar y de hecho le ganó a México un par de Copa América pero México tampoco con su mejor equipo en alguna de Copa Oro con alguna de ellas pero en el funcionamiento había partidos más o menos buenos y hay otros que no y la realidad es que fue pasando el tiempo los meses y los años y siempre existió esta cuestión con Berhalter de no terminar de potenciar el potencial que tiene el equipo en cuanto a individualidades y jugadores y creo que lo que le pasa ayer siendo goleado vapuleado por esta selección Colombia es un cachetazo muy fuerte que no sé qué consecuencias va a tener conociendo un poco la cultura del fútbol de Estados Unidos cuesta creer que echen un técnico después de que lo nombraron hace poco pero también es real que con la Copa América acá vamos a ver cómo le va a Estados Unidos en la Copa América pero con el mundial a dos años es ahora o nunca o ya te metes en un camino sin salida en el cual no podés cambiar el técnico o sería menos lógico cambiar el técnico a pocos meses del mundial entonces es ahora o nunca lo que sí está claro es que van pasando los jugadores los meses el tiempo podemos hablar de si Gio Reina sí o no si juega de volante si juega de delantero podemos hablar de ese tipo de cuestiones y ese tipo de decisiones pero la realidad es que el equipo no juega bien y que Converhalter da la sensación de que no va a jugar bien hay una cosa totalmente opuesta en Colombia hay equipos que tienen esa magia de construir a nivel selección un colectivo superior al momento de sus individualidades y yo creo que esto es lo que le está pasando a Colombia en este momento y no quiero con esto despreciar el momento de las individualidades creo que Colombia tiene este factor que yo les decía la mayoría de los jugadores jugando afuera muchos de ellos jugando en Europa muchos con experiencia muchos jóvenes tiene toda esa mezcla que en la receta del equipo ideal tiene que aparecer y Colombia lo tiene pero se le ha pasado ese momento donde tenía salvo Lucho Lucho Díaz donde tenía 4 o 5 jugadores que estaban en equipos top en momentos top en el pico de su carrera en el momento en el que tenía a Cuadrado que tenía James que los tenía todos en el mejor momento de su carrera incluso a Borré cuando estaba en Europa a Falcao toda esa generación del pico parece que lo ha superado tiene un equipo con mucho talento tiene un equipo con profundidad pero tiene esa capacidad y ahí hay mucho mérito de Néstor Lorenzo de potenciarse cuando se juntan porque Borré ya dejó Europa no deja de ser un gran delantero pero dejó el centro de la elite de Europa James Rodríguez para el fútbol internacional hace rato que no rinde al máximo nivel hace rato que no juega con continuidad su paso por Brasil ha sido bastante pobre parece que le cuesta encontrar un equipo que apueste por él y él responderle a un equipo con consistencia sin embargo Lorenzo en un principio fue controversial cuando tuvo que decidir si James sí o no y hoy es titular y la gente lo aplaude y nadie lo discute John Arias es una gran aparición Lucho Díaz es el jugador top más allá de que no ha jugado su mejor partido si tienen en Uribe y en Lerma jugadores muy buenos en la mitad de la cancha Mojica ha sido un buen lateral en Europa pero que no terminó nunca de dar ese salto de jerarquía para un equipo top así todo cuando juega con la selección de Colombia es un lateral izquierdo increíble Muñoz viene de una gran temporada en la Premier League lo ratificó con el partido de ayer pero me da esa sensación que un grupo de buenos jugadores teniendo una mega estrella que es Lucho Díaz en este momento se potencian se hacen mejor equipo cuando se juntan y cuando eso pasa los equipos pasan a tener una magia que es la que finalmente los lleva a ganar y es lo que quiere tener cualquier equipo sobre todo a nivel selección cuando cuesta tanto tiempo desarrollar esa identidad y ese crecimiento como grupo porque tenés básicamente poco tiempo para trabajar Colombia 22 partidos consecutivos sin perder lleva más de dos años Colombia sin perder un partido es la única selección que todavía está invicta en la eliminatoria de Conmebol en este proceso no es que han jugado partidos contra equipos menores o todos partidos chicos le han ganado a Brasil Alemania y a España en este proceso en la mejor racha vigente esos 22 partidos en el fútbol de selecciones a nivel internacional y Néstor Lorenzo muy debatido muy debatido cuando fue nombrado técnico de la selección de Colombia está invicto no ha perdido ningún partido como entrenador desde que es el máximo responsable de la dirección técnica de la selección Colombia hay mucho mérito en esta Colombia lo que nos hace pensar en que linda que va a estar la Copa América voy a tratar de preparar algo más de la Copa América pero a ver yo creo que Argentina es el candidato que ahí está Uruguay a mí me encanta soy muy de creer en esta selección de Uruguay con Bielsa de hecho Uruguay le dio un baile a Argentina en Argentina por la eliminatoria a Brasil que a nadie se le ocurra descontarlo porque tiene técnico nuevo porque irá creciendo y porque podemos debatir y comparar los laterales de hoy de Brasil no tiene nada que ver con los laterales de su historia y es verdad pero al final de cuentas a la hora de competir tiene jugadores de primerísimo nivel y de primera calidad y ahí podemos sumar equipos como Colombia con todo esto que vengo diciendo del momento construido a partir de Néstor Lorenzo como entrenador Ecuador que tiene un equipo muy bien trabajado ya con mucho tiempo también y con una identidad muy clara muy reconocible y es otro equipo que se potencia cada vez que se junta entonces me parece que el escenario que nos están dejando para la Copa América es realmente bueno lo de Colombia es para ilusionarse y aparte creo que tiene un poco la suerte de venir sin llamar a ver sin llamar tanto la atención hoy se habla tanto de Argentina se habla tanto de Brasil de esta Uruguay de Bielsa y si nos metemos en esta parte del continente de Estados Unidos y de México y que les está pasando que no se demora tanto tiempo el fútbol a reparar en lo que está haciendo Colombia y creo que eso le va a hacer bien a este grupo liderado por Lorenzo y que tiene todo para ser una muy buena Copa América cerramos con los amistosos y vamos rapidito con algo que vi ayer de la eliminatoria de CONCACAF primero van cumpliendo su tarea tanto la selección de Guatemala como la de Nicaragua que es me gustaría ver más de Nicaragua no he podido ver a Nicaragua pero me parece que es una de las grandes revelaciones de este último tiempo el fútbol de Nicaragua como ha crecido Guatemala le ganó a las Islas Vírgenes Británicas 3 a 0 de visitante vi el primer tiempo sobre todo del partido me parece que es muy difícil jugar en ese tipo de cancha no voy a caer en una crítica de la cancha porque sería no entender el contexto donde compiten de hecho me parece muy bien presentada la cancha para ser jugada en las Islas Vírgenes Británicas entonces no es que le estamos reclamando a México o a Estados Unidos o a una superpotencia que presente una mejor cancha no pasaba por eso pero si es real que viendo el partido era prácticamente imposible hacer un pase con la pelota al ras del piso porque la pelota se iba levantando y iba picando porque cada vez que levantaban la pelota y cuando picaban parecía que no rebotaba que estaba tan pesada tan espesa tan seca la cancha y el césped que pum que quedaba muerta entonces hay que adaptarse y hay que acomodarse a ese tipo de situaciones ha ganado bien Colombia me gustó que en el primer tiempo probó un par de cosas etenas sobre todo con las posiciones de Mendes Lang y de Santis que los cambió de banda permanentemente arrancó Mendes Lang por izquierda otra vez Santis jugó por la derecha los 10-15 minutos los cambió de banda superó los primeros 5-8 minutos donde el partido se hizo un poco parejo y donde el equipo local pareció acercarse empezó a tomar control no desesperó con el control y a partir de tener la pelota fue creciendo en el campo y cuando fue creciendo en el campo lo fue metiendo a la sigla virgen británica en su área y una vez que logró meterla en su área le generó situaciones tuvo por lo menos 5-6 antes de que cayera el primer gol y a partir de ahí ha dominado y ha controlado el partido para quedarse con este 3-0 en un partido muy completo otra vez los laterales juegan muy bien Morales que el otro día jugó por izquierda jugó por derecha y Ardón jugó lateral por izquierda me parece que le aportan mucho sobre todo en estos partidos que son dominantes y donde hay que llegar y hay que sumar gente pero sumar gente sin amontonar gente creo que lo entienden muy bien entienden cuando hay que aparecer cuando hay que ir hacia adentro creo que en esa identificación del juego en no quedarse expuestos a la contra ha estado muy bien Guatemala ha logrado su objetivo para esta fecha FIFA que es ganar sus dos partidos le tocaba contra los dos equipos más débiles que tiene el grupo tenía que primero volver a meter goles no había metido goles prácticamente en un año creo que tenía dos o tres volver a ganar partidos volver a ganar confianza y a crecer en el grupo eso lo ha logrado con sus dos victorias tiene 6 puntos 9 goles a favor no le han metido gol eso está perfecto habrá que ver qué pasa con el segundo partido que se juega hoy y qué pasa con el resto Jamaica lo vi ganándole a República Dominicana pero realmente muy apretado 1 a 0 no le sobró nada a Jamaica sí es un equipo con talento pero tampoco es que impresionó mucho al menos en el primer partido y contra ellos contra Jamaica y contra Dominicana tendrá que jugar Guatemala en la siguiente instancia yo creo que con 6 puntos más algo más que consiga ya está clasificado pero el objetivo de Guatemala no debe ser únicamente quedar entre los dos primeros para clasificar sino que Guatemala tiene que ganar ese grupo y tiene que seguir desarrollando esa idea sobre todo tiene que seguir desarrollando confianza y hay mucho para crecer entendiendo que de acá hasta que se jueguen esos dos partidos falta un año todavía entonces en un año de fútbol puede aparecer talento pueden aparecer los jugadores hay mucho del momento del jugador también entonces esa es la magia de alguna forma que tienen las eliminatorias que no se juegan de un día para otro sino que pasas dos partidos ahora y volvés a jugar dentro de un año entonces la evolución de tu fútbol de los planteles y de cómo están termina marcando una diferencia Belice perdió 4-0 con Nicaragua la realidad es que no vi los partidos de Nicaragua pero no me deja de ser impresionante algo que venimos viendo de Nicaragua a nivel selecciones y repito me gustaría verlo más para ver cómo juega si le vengo viendo los resultados y me parece que es de lo más destacable este crecimiento de Nicaragua que al mismo nivel de lo que hace Guatemala tiene 6 puntos 2 partidos ganados 8 goles a favor y un gol recibido sigo creyendo que en ese grupo Panamá es candidato a clasificar y clasificar como líder pero que después hay una paridad sobre todo entre Nicaragua a Guyana a Guyana lo vi competir la Panamá el otro día y sobre todo en el primer tiempo lo complicó después Panamá en el segundo mejoró su nivel y terminó por ganar bien el partido y con autoridad pero Guyana ha mostrado tener un par de jugadores que juegan bien la pelota creo que ese Nicaragua a Guyana va a estar realmente bueno y habrá que ver qué pueden dar Belice y Montserrat que ambos han jugado y ambos han perdido por goleada sus partidos parece que están por debajo claramente en la lista entonces queda un escenario donde Panamá tiene que confirmar que es el gran candidato y debería ganar este grupo y va a ser repito realmente entretenido entre Nicaragua y Guyana ver quién se queda con el segundo con el segundo puesto de ese grupo porque creo que ambos tienen argumentos como para poder pelearlo aunque repito me gustaría ver un poquito más de Nicaragua esto es lo que está pasando en el fútbol este fin de semana se viene mucho fútbol de selecciones voy a tratar de mirar lo más que pueda voy a tratar de estar acá con ustedes y de ir analizando y comentando lo que se viene con Copa América con lo que se viene con Eurocopa hoy tengo Fórmula 1 así que siempre tengan la canaleta ahí ahí cerquita una campanita una suscripción una lo que sea pero siempre la tengan ahí porque yo de vez en cuando les aparezco y les voy trayendo cosas que voy viendo que me voy enterando sin olvidarnos del mercado de pase que en esta canaleta nos encanta les mando un saludo muy grande